¿Por qué la gente está echando en el retrete por las noches? El baño es, seguramente, el espacio que más cuidado requiere a nivel higiénico en cualquier hogar. Mantener limpio este cuarto es tan fatigante como necesario, ya que evita contraer enfermedades por medio de los gérmenes y bacterias que se acumulan en ciertas zonas de esta habitación. Por esta razón, recientemente ha ganado notoriedad un truco que ayuda a mantener impoluto el váter por medio de un ingrediente natural como la sal. Con este condimento, además de bicarbonato de sodio y aceite esencial de cualquier fragancia, se consiguen neutralizar gérmenes y bacterias a la vez que se perfuma el inodoro con un agradable aroma. Para conseguir esta mezcla ideal para la limpieza basta con coger un bol y verter 250 gramos de bicarbonato. La misma cantidad de sal gorda y, por último, 25 gotas de aceite esencial. Tras obtener la mistura deseada, lo mejor será aplicarla antes de ir a dormir, de manera que la sustancia tenga tiempo para eliminar microorganismos, disolver la cal y perfumar. A la mañana siguiente, es recomendable hervir una olla con agua para volcarla en el inodoro y tirar de la cadena, consiguiendo así que el retrete se vea más limpio y huela mejor. Es importante llevar a cabo estos pasos al menos una vez al mes. Con tal de mantener incontaminado el váter y desinfectar sus respectivas tuberías.